Buenas a todos, en el día de hoy le vamos a presentar un proyecto realizado con la financiación de ANI en el marco de CFE Investiga en el año 2019. El mismo se llama Desafíos en la Educación en Primera Infancia, Caso de Estudio Uruguay. Fue realizado en un trabajo interinstitucional entre la Universidad Católica del Uruguay y el Consejo de Formación en Educación CFE. El mismo se realizó con Marta Fernández como corresponsable en el marco de CFE, Ana Libra Ibar, que no habla, por la Universidad Católica, con la colaboración de Victoria Barros, también de CFE, estudiante de CFE y de nuestra primera infancia. También participó Natalia Molina como profesora del Instituto, y Matilde Suárez que colaboró también en el proceso de elaboración del trabajo de campo en forma honoraria. Bueno, a continuación Victoria les va a pasar a explicar la problemática y las distintas situaciones que fuimos realizando para abordar el trabajo. Buenas a todos. Bueno, con el problema de investigación, su principal interés reside en sistematizar y indagar en el origen y puesta en marcha del plan en primera infancia, dado que él mismo se elaboró en un marco participativo, colaborativo también, entre los estudiantes y los docentes, ya que, bueno, de parte de los estudiantes, ellos tenían mucho interés que aquella tecnicatura pudiera continuar y extenderse hasta, bueno, lo que es hoy una carrera de grado, ¿verdad? Entonces, bueno, para poder lograr esto, se relevan las vivencias de los estudiantes, cómo tomaron este currículum, ¿verdad? Qué nuevo que se les presentaba, qué aportes ellos realizaron también, las trayectorias académicas que se generaron, y también, bueno, las prácticas de enseñanza de los docentes. Después, dentro de las preguntas, tenemos una pregunta central, que es, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de implementación del nuevo plan de estudios de maestro en primera infancia en un instituto de formación docente en particular, como es el Instituto IFD de la Costa? Después, en las preguntas específicas, tenemos tres. La primera es, ¿qué experiencias se vivieron en este proceso de implementación del plan por parte de los principales actores? ¿Cuáles son las trayectorias académicas predominantes de estos estudiantes en este proceso de implementación tan particular? Y, ¿cómo se desarrollan las prácticas de enseñanza de los docentes que participaron en este camino y en este cambio curricular? Los dejamos ahora con Annalie, que les va a seguir explicando un poco el tema de la metodología. Los objetivos también tenemos planteado, que era generar insumos para nuevos procesos curriculares en base a la experiencia de los estudiantes en el proceso de implementación en el programa de estudio de primera infancia. Y los objetivos específicos se relacionan con las preguntas que acaba de leer Victoria, que tiene que ver con identificar en un instituto de formación docente concreto las fortalezas y debilidades en la implementación del nuevo plan de estudios. Relevar los relatos de las experiencias de los principales actores involucrados en la primera generación del plan de primera infancia y construir trayectorias académicas en los recorridos de los estudiantes de esta primera generación del plan. Y el último, identificar las principales características de las prácticas educativas de los docentes que participaron en esa implementación. Para contestarnos estas preguntas y de alguna manera llegar a estos objetivos, realizamos un diseño metodológico mixto con un fuerte componente cualitativo con algunos elementos cuantitativos para de alguna manera abordar la temática de una forma profunda y compleja. Hicimos una selección de casos, se seleccionó uno de los institutos, de los cinco de los cuales se inició la carrera, se seleccionó uno en el que fue muy participativo en el proceso de elaboración, donde hubo un movimiento estudiantil importante, donde se hizo ese reclamo para que la carrera pudiera continuar, o sea, dejar de ser asistente técnico en primera infancia y pasar a maestro en primera infancia. Se seleccionó ese caso por las características propias e interesantes que tenía como objeto de estudio. Entonces, en conclusión, en esta investigación se hizo un estudio de caso único, de carácter transversal, porque se tomaron los datos en un momento, retrospectivo, porque a las personas, los actores le hicimos preguntas de la historia, porque era en un tiempo diferente donde eso sucedió, descriptivo, de alguna manera vamos a ver en el análisis, bueno, cuáles fueron las características descriptivas de las personas que participaron y cómo realizaron sus prácticas, y exploratorio, porque es un caso no estudiado, o sea, no hay antecedentes de cómo se desarrolló ese plan, por las características de cómo fue llevado a cabo la implementación por parte de las autoridades, de cómo fue llevado a cabo ese currículum, esa forma de implementar el diseño. En cuanto a las técnicas, se utilizaron tres técnicas principales, uno fue la entrevista, unos análisis de documentos, y unos análisis de encuestas. Las entrevistas, allí hicimos entrevistas a distintas actores que nos podían dar un discurso, una visión de lo que había sucedido en cuanto a ese proceso de elaboración. Uno tiene que ver con las autoridades del CFE, tanto de autoridades del consejo de ese momento, como del centro educativo. La coordinadora de la carrera, en el cual se hizo la coordinadora actual, y la coordinadora que también participó en ese proceso de elaboración. El articulador de prácticas, también se le hizo una entrevista. A los profesores de prácticas que trabajaron con esa generación en el instituto seleccionado, a los estudiantes egresados de esa primera generación, egresados de MPI de esa primera generación, hasta el primero de agosto del 2019, al docente orientador estudiantil, que acompañó todo ese proceso en la implementación, y algún docente integrante de la comisión de carrera, y también estudiantes de la comisión de carrera. Esto nos dio un panorama, ahora vamos a ver en qué dimensiones se utilizaron. Pero nos daba un panorama de cómo fue vivido por los distintos actores. Luego se realizó análisis de documentos de las actas, o sea, en ese proceso de creación del plan, hubo distintas actas, salas docentes donde se realizaron actas, y ellas fueron tomadas, analizadas, legazgos de los estudiantes. Entonces, ahí, cada estudiante que fue inscrito en el 2013, se estudió el legazgo como para realizar la trayectoria, y el propio programa en sí mismo, el plan 2013 y el 2017. Y bueno, reglamentaciones que se fueron construyendo a lo largo del tiempo, que nos daban cuenta de cómo había sido ese proceso. Y también se utilizaron informes estadísticos nacionales como parte de poder construir el perfil de los estudiantes. Y bueno, se realizó una encuesta a todos los alumnados de la generación 2013. Allí se hizo una encuesta, más o menos de 50 preguntas, donde de alguna manera abarcaba distintos aspectos. Ahora vamos a ir moviendo. Como bien les dijo Victoria, hay tres preguntas que fueron como las que guiaron todo el trabajo. Una que tiene que ver con el desarrollo curricular, una con trayectorias estudiantiles, y una con prácticas docenas. El desarrollo curricular, lo que a una manera tomamos, fueron todo lo que tiene que ver con las entrevistas a los institutos actores, los documentos que daban cuenta de esto, por ejemplo, las actas, el plan de estudio, las entrevistas a los estudiantes y egresadas, y la parte de encuesta de los estudiantes, que hablaba del nivel de satisfacción, o que había preguntas relacionadas a, bueno, cómo habían vivido ellos la implementación del propio plan. Trayectorias estudiantiles, y lo que se utilizó principalmente, fueron las encuestas de la generación, los legajos que tiene el propio instituto, y las entrevistas de los estudiantes de las primeras egresadas. También se complementó esta información de las trayectorias, como para poder comprender qué había sucedido en este proceso, las entrevistas a las directoras y a las integrantes del carrero. Y, bueno, en la práctica docente, tuvimos como principal las entrevistas a las docentes, las encuestas en las dimensiones donde se señalaban estos puntos, las entrevistas a los estudiantes y las reglamentaciones que regulan, bueno, por ejemplo, las elecciones de cargo, bueno, cómo se formó la elección, qué características tenían, y todo eso fueron como insumos para generar el análisis. El análisis lo generamos en estas tres dimensiones, y ahí vamos a ir como metiéndonos en cada una de ellas. Primero que nada, aclarar el concepto de desarrollo curricular, entendiendo como que el currículum como una herramienta de labor pedagógica, abierta y compleja, que adquiere distintas formas en su concreción. Y ahí vamos a ver como dos niveles, el nivel perspectivo y la dimensión operativa. El nivel perspectivo es el papel, lo que uno ve y que se dice en el papel, bueno, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que enseñar, cómo hay que enseñar, dependiendo de cada programa o documento que es lo que tiene. Y la dimensión operativa es, bueno, cómo el propio actor que está en el aspecto educativo lo lleva adelante, cómo va hacia adelante en esa dimensión. Lo que intentamos ver es, bueno, cómo se dio ese cambio curricular, entendiendo que este es un programa nuevo, que empieza con una primera fase, que es la ATPI, que es la formación de asistente técnico en primera infancia, y luego pasa a MPI, a maestro de primera infancia. Bueno, cómo se da ese proceso que inició en el 2013 y culminan en algunos egresados, en 2017, 2018, cómo se dio ese proceso y cuáles fueron las complejidades de ese proceso. Eso es un poco lo que vamos a ir visualizando. Estas son algunas dimensiones que fuimos poniendo, bueno, qué es lo que vamos a analizar en cuanto al desarrollo del currículo. Bueno, las experiencias sobre el propio plan, conceptualización, bueno, qué es lo que se entiende por el currículo por los distintos actores, implicancias, qué implica esa elaboración de ese documento, dificultades en la práctica docente, estrategias que se han implementado para la construcción de los cursos, espacios de participación para ir mejorando y elaborando esos propios cursos, y nivel de satisfacción de la carrera. A esta presentación vamos a hacer algún recorte y vamos a señalar algunos puntos, pero queda a disposición en el repositorio de CFE y también en la página del propio proyecto el informe completo para que quiera poder seguir a un momento. Lo primero que hay que tener en cuenta es que este documento curricular trajo varias innovaciones a lo que tiene que ver con las carreras magisteriales. El primero, el área de intervención. No habíamos tenido en el Uruguay un programa que estuviera orientado de cero a seis años. El segundo, que genera un título intermedio. Si bien hay algunas experiencias en secundaria, para los que son las carreras magisteriales, es el primer título intermedio que permite, que da una validación. La forma de cómo se realizó. Existiendo espacios de participación, de bueno, cómo se piensa, cómo se aporta, lo que son las salas docentes, lo que fue la comisión de carrera, todo eso, generaron insumos para la elaboración del propio plan. La estructura de la práctica docente. Este plan tiene una estructura estructura de práctica diferente a lo que unían las carreras magisteriales, ya que las etapas etarias donde comprende, no todas están amparadas por ANEP. Entonces, también está todo lo que tiene con el ministerio. Entonces, bueno, ahí hay que negociar, flexibilizar, y bueno, ver cómo se comunican las distintas instituciones entre el instituto, MEC, CAIF, INAO, MEC, o sea, esa es la gran complejidad que tiene. Y que va a variar también la característica de las prácticas, que ya no es el docente ascriptor que está avalado por ANEP, bueno, todas esas características varían, y realmente es una situación bien difícil y bien de punto de análisis para ver, bueno, cómo se implementó la carrera. El tema de la navegabilidad, que los estudiantes podían aprobar cursos o aprobar créditos, eso colaboró mucho, ahora vamos a ver en el punto de las trayectorias, la flexibilidad, o sea, había todo un punto de flexibilidad de, bueno, cómo es el cursado, la semestralización, se apostó mucho a lo que son los cursos semestrales, qué lugar ocupa, cómo cambia también en el docente la construcción de esos cursos, y bueno, la idea de créditos, la idea de poder asistir a créditos con la posibilidad que dio el camino de extensión, y bueno, dan otras oportunidades y una apertura de actividades que ahora vamos a ir desarrollando. Esto es un poco el recorrido histórico para que se visualice el camino que hicieron las estudiantes desde el 2013 hasta el 2018 que fueron las primeras egresadas. Los estudiantes estuvieron un montón de años y un montón de años también en un montón de tiempo, no de años en la deriva, bueno, qué es lo que voy a cursar, cómo lo voy a cursar, qué características voy a tener, y todo esto afectó de alguna manera lo que vamos a ver luego son las proyectos de los docentes. Por ejemplo, asignaturas que la cursaron anual, después fue semestral, después no se las podían acreditar, bueno, tipo de relatos de ese orden era lo que había que, lo que emergían las entrevistas en los relatos de las personas, y bueno, y había también explicaciones por parte de los distintos actores de lo que había pasado sobre eso. Bien, Victoria ahora un poco les va a contar, bueno, cuál es la experiencia de los estudiantes, bueno, cuál fue lo que fuimos recogiendo. Bueno, muy bien, en esta, como dijo muy bien Annalie, en esta trayectoria en la que los estudiantes se embarcaron en este proceso, pudimos recaudar varias experiencias. Allí, por ejemplo, en la diapositiva se muestran dos, pero bueno, en el trabajo van a encontrar muchas más, pero a nivel general los estudiantes por momentos sintieron un poco caótico en la organización de los planes y el currículum en sus comienzos, sintieron un poco que fue algo que se fue construyendo de a poco y esa construcción si bien fue positiva y en la cual ellas pudieron aportar, por momentos también sintieron como una desorganización o se vieron un poco perjudicadas de cierta manera en su carrera, ¿verdad? pero lo que podemos ver que si bien sintieron estas cosas también resaltaron mucho que hubo mucho trabajo en equipo con los docentes, que vieron facetas de los docentes diferentes, lugar también para que los docentes pudieran aplicar nuevas formas, nuevas maneras, ¿verdad? Entonces, bueno, sintieron también mucha la unión con los docentes porque lucharon juntos para que esta carrera de grado pudiera surgir. Entonces, bueno, a nivel general, como vamos a ver en la próxima diapositiva, se ve que más allá si bien fue un proceso que por momentos fue duro, a nivel general vemos una gran satisfacción de las estudiantes y no solo en ellas como egresadas, sino que también ven que quedó una carrera muy buena para la formación posterior, para las estudiantes que luego iban a cursar. Entonces, bueno, a nivel general vemos que fue muy positivo la creación de esta carrera y el currículum que finalmente queda hoy por hoy. Bueno, en síntesis de esta dimensión de análisis, lo que pudimos concluir con todos estos materiales y todas las entrevistas que hemos abordado es que hubo una dificultad principalmente organizacional en acompañar las innovaciones, había dificultades también en la propia institución para entender qué quiere decir crédito, cómo es, cómo se hace ese pasaje, cómo es que se valida determinadas trayectorias o no y esto se ha ido mejorando a lo largo de los años en la medida de que la carrera como dijo la entrevistada se ha lanzado, o sea, en la medida de que se ha puesto a andar eso ha mejorado. La aporte académica, o sea, la creación de la carrera se ve como una oportunidad para empezar al mercado laboral porque muchas chicas ya estaban insertas en lo que era la primera infancia y es muy valorada en sí misma por todos los actores, tanto las autoridades como las estudiantes y también obviamente los profesores. Y bueno, una de las cuestiones que se marcó es el rol determinante en la comisión de carrera y cómo hay que de alguna manera fortalecer para que eso, para que esa comisión de carrera funcione y tenga fluidez y que los propios estudiantes lo vean como un lugar de creación de currículum, de oportunidad. Bueno, el tema de la navegabilidad colaboró mucho porque, bueno, personas que estaban estudiando magisterio, pasaban a primera infancia, o sea, hubo esa idea de poder ir armando el perfil profesional más cercano a lo que quiero ser y no estipulado en un plan rígido y duro, sino con una flexibilidad y una oportunidad de construirme como profesional. Bueno, en este proceso del 2013 al 2018 se crearon estas días y semanales mejoraron todo lo que tiene que ver con la coordinación de carrera, se creó el articulador de práctica que ayudó muchísimo a que la práctica pudiera destrancarse en muchos lugares y esta situación de problema es a nivel nacional, hablando un poco con el articulador que no es algo que se acota a este instituto sino que es algo más general y bueno, pero persiste una necesidad de una mayor intervención porque realmente la práctica en sí misma por los lugares donde se desarrolla por la etapa etaria que implica requiere una mirada como más cuidadosa y más atenta de estos procesos. Bueno, luego tenemos el otro punto que son las trayectorias estudiantiles. ¿Qué quiere decir las trayectorias estudiantiles? Es bueno, cómo el estudiante va organizando su currícula, cómo va organizando sus decisiones para armar su carrera. Esto está enmarcado dentro de lo que son los estudios de curso de vida y hay eventos que se señalan como básicos o elementales para construir tu propia trayectoria. Eso tiene que ver con la acreditación o con salvar una asignatura o no salvar una asignatura. Son eventos que me hacen estar dentro o fuera de la carrera y bueno, ver cómo se construye. Esta es la idea de trayectoria. Usamos como tres categorías centrales. Uno que tiene que ver con la percepción, cómo me veo. Otro que tiene que ver con las características socioeconómicas, qué características tienen nuestros estudiantes y otro con los eventos básicos que tienen que ver con lo que hablaba hoy, inscripción, acreditación y vinculación. Los actores de alguna manera visualizaban, de alguna manera sentían y nos hacían saber que la idea de esta complejidad organizativa que señalamos anteriormente habían afectado negativamente las trayectorias estudiantiles, habían alargado el estudio, habían desmotivado el poder seguir estudiando, como que esas cuestiones estructurales lo veían como algo negativo. Lo ven como algo positivo la idea de acreditación, o sea, hay personas que habían estudiado en la universidad o en otra carrera y eso permitió acreditar y poder de alguna manera egresar más rápido que el cursado, realizar todo el cursado como se hacía antes, bueno, desde el inicio hasta el final, sino con esa idea de crédito y de flexibilidad permitió una mayor acreditación. Bueno, esto es la idea que está de la mano con lo anterior, la navegabilidad, o sea, esto permitió que una carrera puedan ir a la otra, que puedan hacer dos títulos, o sea, permitió como una mayor apertura y una idea de que el estudiante esté en el centro y pueda ser el protagonista de elegir qué perfil y qué carrera que elegir y cómo quiere elegir su carrera. Bueno, muchas, en esta idea de construcción de currículum estuvo todo el tema de las optativas, que en los primeros años fue muy complejo, bueno, el cómo llevarlo, cuál era la oferta, que poco a poco se va mejorando y se va de alguna manera tratando de que el estudiante realmente elija por lo que quiere elegir y no por el horario o no porque me queda cerca o no porque entonces, bueno, esto se ha, en las primeras generaciones sin duda ha sido un embudo, pero luego se ha ido mejorando. Bueno, acá un poco de lo que tiene que ver con que en la medida de que la carrera se consolidó institucionalmente, se ha consolidado, bueno, los otros actores también lo conocen, saben que tienen determinadas características, saben que los estudiantes también tienen determinadas características y permiten mucho más la flexibilidad y el diálogo institucional. Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con los informes de estadística que habla de que los estudiantes, por lo menos de la primera generación, tienen diferentes características que los del magisterio de lo que es primario, ¿no? Tienen un mayor promedio de edad, tienen un mayor número de hijos, en mayor proporción son más jefas de hogares que el magisterio, y esto es una, es un tema que se relaciona con las trayectorias porque desde la teoría se explica que cuanto más complejidad se tenga en la vida personal es más difícil para integrar la vida estudiantil, entonces, bueno, es lógico también que las trayectorias se vean afectadas cuando se tienen hijos, cuando es no jefa de hogar, cuando, bueno, sumado a que también había dificultades organizativas que no colaboraban con esa flexibilidad y esa namera. Acá un poco se hace como una idea de, bueno, en 2018 hay 42, a nivel nacional hay 42 egresadas de MPI, y, bueno, y a nivel nacional el 35% de las que ingresaron de ATPI lograron en egreso en 2018, eso hace una idea de que hay una, hay una aceptación de la carrera y hay un espíritu por salir también de la carrera de, bueno, de que el título intermedio realmente es algo que facilita y colabora con el proceso de formación en primera infancia. Ahora, cuando se ajusta a lo que es el instituto seleccionado, hay una cuestión que hay que tener en cuenta es que en los primeros años no había, no tenían el registro de CGE, entonces lo que tuvimos que realizar es la construcción a partir de las actas papel, de las actas de exámenes y eso generó bastante dificultad para construir el DAT. De los 65% de los alumnos que registraron algún curso en 2003-2014 logró acceder, o sea, el 65% logró acceder a la titulación de ATP hasta el 20 de noviembre del 2018 que fue donde se tomaron los datos. Eso fue el gran número. Solo el 3% llegó y se mantiene en el sistema y el 32% no llegó a acceder y no continúa en el sistema. O sea, hay un 32% que se anotó en la carrera, hizo alguna asignatura, pero bueno, no logró continuar. Del instituto seleccionado el 48% sigue en los niveles, o sea, de los que llegaron y se mantienen, el 48% sigue en las etapas superiores, o sea, no quiere decir que se hayan desaparecido, sino que de alguna manera están en tercero y en cuarto. El 19% accedió al título de MPI y el 33% no sigue en la carrera, o sea, se desvinculó totalmente de la carrera. Bueno, en síntesis, es importante señalar que los estudiantes, que para los estudiantes fue una oportunidad generar esta carrera, fue una oportunidad para ingresar a nivel superior, a un estudio superior, fue una oportunidad para volver a estudiar, muchas estudiantes ya estaban trabajando y eso, bueno, dio realmente una vuelta de tuerca. Como mencioné anteriormente, las características sociales y económicas generan trayectorias más vulnerables en lo que refiere a la permanencia del sistema y, bueno, la complejidad de la implementación afectó negativamente a las trayectorias que ya eran viviendas. Bueno, y en el tercer punto es las prácticas docentes. Hay muchos estudios donde señalan que los docentes son de alguna manera son quienes dejan huellas en sus estudiantes y que inciden en sus aprendizajes. Entonces, lo que se intentó decir, bueno, hay un nuevo programa, un plan que tiene un nivel de innovación que permitió la apertura de nuevos docentes en lo que es la formación docente en general. Entonces, bueno, a ver qué es lo que sucedió en sus prácticas y allí que tomamos las categorías de esa balsa y allí fuimos tomando estas categorías que se las leo que dan cuenta, bueno, desde dónde, desde qué óptica miramos las prácticas en general. Prestar atención a los contenidos de aprendizaje, generar una adecuada y completo el sistema de evaluación, contar con sistemas de tutoría o supervisión, tener en cuenta las competencias necesarias que se necesitan en las supervisiones de práctica, que los centros de prácticas inadecuados, el rol de las emociones en la formación, crear redes de intercambio, incorporar las TICs y relacionar las prácticas con la investigación. Estas son las dimensiones que preguntábamos en las encuestas y en las entrevistas, pero principalmente en las encuestas y allí es donde pudimos concluir esto que vamos a concluir. Ahí las entrevistas de alguna manera marcan esto, ¿no? que la enseñanza que si bien había profesores que eran nuevos en el sistema, al no existir muchas veces el programa o que el programa lo tenían que generar específicamente con los estudiantes, no había, como el docente muchas veces no tenía claridad de qué enseñar. Y eso generó como dos cosas. Muchos fueron una enseñanza muy tradicional y siguieron como aplicando esa metodología tradicional y otros que tienen que dio oportunidad a nuevas experiencias y allí hubo intercambios, hubo foros, hubo muestras, o sea, hubo muchas. Después señalan que en los primeros años se hizo como un esfuerzo de los docentes por generar propuestas innovadoras, pero que luego al correr de los años del cansancio o también de este marco institucional de tanto cambio se generó como una normalización y se volvieron las prácticas tradicionales. Lo marcan muchos las egresadas, estas son dos citas particulares, pero en el trabajo hay una. Después se le preguntaba por el tipo de práctica, si bien hablaban en las entrevistas sobre lo tradicional, luego vamos a dimensiones que dan cuenta de lo que son las prácticas no tradicionales y bueno, y ahí resaltaban la escucha de los profesores resaltaban también la compañía, el acompañamiento de los profesores y también de la DOE, o sea, esa idea de ser referente institucional colaboró un montón para resolución de conflictos, para colaborar hasta hacer las cartas que había que hacer o para todo lo que tiene que ver con ese reclamo que se fue haciendo y después todo lo que tiene que ver con el trabajo en grupo. El trabajo en grupo sí es una estrategia que se utiliza por los docentes de MPI para implicar sus clases. A ver, esto lo que nos da es que si bien hay una idea de práctica tradicional, luego cuando vamos a preguntar sobre las características se ven como indicios de prácticas que no son tradicional o que pueden generar que hay un espacio también para nuevas instancias de diálogo y formas de comunicación. Tampoco lo que destacan la actitud de escucha, destacan la actitud de escucha, de acompañamiento, los profes son vistos como un referente. También es verdad que muchos de los estudiantes marcan de que muchos profes hablan de forma despectiva de la carrera y eso hacía como un ruido que tomaban las horas en MPI pero en realidad no querían estar en MPI y desvaloraban la carrera o desvaloraban su trabajo. Bueno, y tal, la idea de trabajo en grupo frecuentemente, la dificultad de adaptación, a veces ellas señalaban de que había asignaturas, que había una dificultad para aceptar lo que es la primera infancia o para vincularlo o para dar ejemplos como docentes a veces muy lejanos del área. Y bueno, se valora también en esa primera generación identifican como un grupo muy de docentes muy comprometidos con la educación y muy comprometidos con el trabajo continuo que se realiza. Bien, acá son como puntos que ya hemos conversado pero como para ir señalando, o sea, qué cosas hay para mejorar que ya se han ido mejorando, este trabajo recuerden que fue el trabajo de campo en el 2019 y que retomó lo que las estudiantes vivieron desde el 2003 al 2018. Hoy ya hay un avance en esto, pero esas son las conclusiones que de alguna manera se sacan de la investigación. Fortalecer el proceso de optativas para lograr mejorar el perfil profesional, profundizar la mejor a las prácticas profesionales, dar una mirada hacia ese lugar como con más profundidad y con más atención, generar una figura de cada instituto que fortalezca la coordinación de prácticas y carreras en sí misma, esto hay ejemplos en otros institutos que sería bueno considerar y tomar, colaborar para que la comisión de carrera para que realice un trabajo consensuado y que pueda ser un puente entre los diferentes niveles de decisión y que el estudiante vea como la comisión de carrera como un espacio de participación. tratar de trabajar con el estudiante y ver la situación de cuál es el origen social que tiene y cómo poder colaborar para lograr trayectorias más exitosas a nivel institucional. Proteger al estudiante que profesionaliza la carrera y que cuida la carrera y que de alguna manera da un lugar a nuevas experiencias y prácticas innovadoras. Empoderar al docente en su especialidad, o sea, reconocer y valorar al docente que está trabajando en primera infancia y que de alguna manera ya ha trabajado hace años y está en la temática. Fortalecer y estimular las prácticas que pongan en el centro al estudiante y al intercambio docente y generar espacios de intercambio profesional entre los docentes que participan de la carrera. Bueno, este trabajo fue presentado en el Instituto de la Costa en la Universidad Católica, allí dejamos nuestros mails también arriba en la primera diapos también están y allí en ese código QR está la posibilidad de ir al espacio, al sitio donde están todas las entrevistas, están los informes, está el video de la presentación más general y bueno, en esto es un poco la presentación. Victoria. Bueno, les agradecemos mucho por su tiempo, los invitamos a ir allí a leer más, realmente es un tema muy interesante para todos ya que es una nueva carrera que llegó para quedarse y queremos que puedan conocer un poco todo el proceso de su creación como lo han vivido los estudiantes y los docentes les agradecemos mucho y bueno, y continuamos.